Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio, y estamos muy ad hoc porque estamos hablando de las películas de culto de Robert Rodríguez. Y por supuesto, para hablar de esto, estoy con mi co-conductor Jorge, el rostro. Bienvenido, George. Hola, ¿qué tal, Fanny? ¿Cómo estás? Veo un cambio en tu look. Veo que cambiaste un poquito el peinado y también traes ropa al estilo de Robert Rodríguez. Nos pusimos sensuales, ya que estamos hablando de películas donde las mujeres, aparte de ser dominantes y estar al mando, son sumamente eróticas y bonitas. Pues quise complacer a los espectadores, pues con una buena vista ad hoc, muy ad hoc a Robert Rodríguez, Planeta Terror. Esta película es de 2007, fue dirigida por Robert Rodríguez y escrita en el guión por Quentin Tarantino. Dos desquiciados lunáticos que metieron de todo en la película. Es algo que nos deja, nos hace pasar de la morbosidad, del erotismo de una bailarina exótica a lo asqueroso que puede resultar, pues las mutilaciones de miembros del cuerpo, de pérdida de familiares, de un virus que es sumamente contagioso, que te saca ámpulas en el cuerpo, que al explotar estas ámpulas definitivamente nos transmite un... ¡Qué horror! O sea, creo que dije en toda la película como diez veces, ¡qué horror! ¡Qué asco! ¡Qué brutalidad! Y bueno, así se la llevan en toda la película. A mí, fíjate que la presencia de Bruce Willis en la película como el militar encargado de recuperar o identificar el humo que va generando, que transporta el virus, me resulta muy interesante. Tiene dos, tres tomas a nivel de rostro de Bruce Willis, siempre pulcro en sus actuaciones, me agrada bastante. Muy oscura la película, no sé por qué consideran que las películas de culto tienen que ser oscuras. A mí me hubiera gustado ponerle un poco más de luz para apreciar más el escenario natural en el cual se filmó la película. Entiendo que es de noche, pero no eran zombies, entonces pueden estar de día también. La historia romántica, considero que es un génesis, la película es un génesis, termina un ciclo de la vida de la humanidad, de la sociedad, empieza otro, al final se darán cuenta, es un tanto representativo de las escrituras sagradas, porque parece que van como en éxodo, sobre un aparente desierto, con un mesías. Dejando una civilización derrumbada, terminada. Un tipo Sodoma y Gomorra, una imagen bíblica. Me parece interesante la propuesta. Dos desquiciados, como dice Fanny. La película esta de Planeta Terror me recuerda algunas escenas de los ojos de Johnny Depp con Desperado o Pistolero. Salen algunas escenas también en Planeta Terror con una de las actrices, una, dos, tres, cuatro actrices muy guapas, como dice Fanny, siempre las mujeres por delante en las películas de Quentin Tarantino de Robert Rodríguez. Del Crepúsculo al amanecer, una película donde sale ya consagrado, ahí se me fue su nombre, Danny Trejo y a la presencia de Salma Hayek engañada por Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. No quería Salma Hayek hacer la escena con el pitón que viene cargando, pero Robert Rodríguez Robert Rodríguez le dijo, bueno, no quieres, no te preocupes, ya me dijo Madonna que está dispuesta a hacer la escena y entonces evidentemente Salma Hayek, veracruzana, mexicana, dijo no, voy para allá, yo la hago. Y mira que fue un gran esfuerzo porque Salma Hayek le tenía pánico, pavor a las serpientes, era como una fobia que ella tenía y que tuvo que superar precisamente para filmar esta película del Crepúsculo al amanecer y pues ella interpreta precisamente a esta bailarina exótica, el centro de la atención de todo el espectáculo, que es un satánico pandemonium. En realidad se convierte, todos los que trabajan dentro de la teta enroscada, que es este bar que está en medio de la nada, en medio del desierto, pues tienen esa como maldición de que se convierten en vampiros, la gente que va ahí no lo sabe, pero pues tanta belleza no puede ser terrenal. Sí, fíjate que sí tienes razón, la historia es, se desarrolla en el desierto, evidentemente, con dos hermanos que son asaltantes, muy violentos, uno enfermo sexual, el otro desquiciado y tratan de huir a México, al país donde no pasa nada y donde puedes hacer lo que quieras de acuerdo a la película, según la proyección que nos dan en la película y se encuentran con un religioso que acaba de renunciar justamente a la fe, de nueva cuenta entra la fe en las películas de Cuentín Tarantino. Jacob Fuller, que hace el papel del papá, del padre de familia, que era expastor, que ha perdido otra vez de nuevo toda fe. Toda fe porque falleció su esposa, va con sus dos hijos buscando o tratando de encontrar una mejor vida y se proyectan a descansar en un hotel de paso donde justamente ya se encontraba estos hermanos representados por Cuentín Tarantino y por George Clooney y empieza la relación de apoyo y cuidado para poder pasar a la frontera sur de Estados Unidos. Fíjate que una sorpresa increíble, esta actriz Kate, bueno, el personaje de Kate interpretado por Juliette Lewis, es muy buena su actuación, desde cómo su inocencia cautiva a uno de los hermanos que es Richie, Richie Gecko, que es un pervertido que nada más busca violar y matar a las mujeres. De hecho, le dejan al cuidado de una señora que está secuestrada y la destaza, la mata atrozmente. Y pues su hermano, interpretado, bueno, Seth Gecko, al llegar y ver todo este espectáculo le dice, ¿qué te pasa? Yo soy un bandido profesional, no soy un asesino por placer, no me dedico a matar y violar mujeres nada más por el gusto de hacerlo, lo que estás haciendo está mal, entiéndelo. Sí, y de nueva cuenta, Robert Rodríguez tiene mucho cuidado porque las escenas de violencia donde se supone que está muerta la persona que traían como resguardo de su libertad, como… ¿cómo se llama cuando te…? Pues sí, secuestrada. La tenían como rehén, la tenían como rehén. A la hora que llega George Clooney y abre la puerta para ver cómo está la rehén, juegan con la cámara dando flachazos de imagen sin que puedas distinguir el cómo se encuentra esta persona. Y bueno, aquí del crepúsculo al amanecer sí podemos apreciar zombies porque estos seres demoníacos, una vez que ya mueren, una vez que ya les clavaron, les tacan el corazón, reviven y entonces otra vez vuelven a atacar a los protagonistas, de modo que pues prácticamente del crepúsculo al amanecer se la pasan luchando con estos vampiros que los matas y los matas y resucitan y resucitan hasta que pues ya finalmente amanece y la luz los quema. Entonces, ahí es cuando los únicos dos sobrevivientes, que por spoiler no vamos a decir quién, pero si no la han visto, véanla porque está buenísima esta película. Es una acción, un terror, un asco también impresionante. Aquí fíjate que de nueva cuenta la fe, de nueva cuenta la fe, recuerden en Planeta Terror, Planeta Terror, los actores principales hablan de fe, que la relación no iba a funcionar porque no se tenían fe y aquí en del crepúsculo al amanecer, enfrenta George Clooney al, ¿qué será, sacerdote? Al, sí, es un pastor. Al pastor y lo expresa y le dice, oye, ya perdiste la fe. Si realmente eres un servidor de Dios, podrás convertir el agua simple en agua bendita. Entonces, de nueva cuenta la fe juega un papel importante en esta película del crepúsculo al amanecer. Sí, y bueno, este personaje de Bartender, en donde sale Danny Trejo, pues también tiene muchas referencias, es el hombre cuchillos. Pues siempre Robert Rodríguez le ha dado personajes también en Desperado que tienen que ver con filos, con cuchillos, con machetes. Es como la línea de este personaje. Y pues no sé si gustas agregar algo más del crepúsculo al amanecer. El final, híjole, la imagen final está buenísima, hace referencia justamente a la cultura azteca. Pues sí, aunque a algunos no les parezca, la cultura azteca también fue muy sangrienta en sus sacrificios. Entonces, al final, justamente logramos ver una toma abierta del paisaje sobre el cual se construyó este bar en medio del desierto que es Titi Twister, la teta enroscada. Sí. Y un montón de cadáveres. La escena aérea ya nos proyecta el porqué del crepúsculo al amanecer. Básicamente, fíjate que estas dos películas de Robert Rodríguez… Consumieron todo el espacio del programa. Pero es que mira, por eso son películas de culto. Ambas películas tienen referencias bíblicas. Ambas películas exponen la cultura mexicana. Y van proyectando los personajes, las escenas, los gustos de Robert Rodríguez. Los retretes, la violencia. Si bien es cierto, la proyecta no abusa, no abusa de las escenas violentas. Y también salen personajes que tienen una capacidad de ser personas normales. Hay que recordar el final de la película de Planeta Terror, en lo que esta… Camina en la pirámide de Tulum, icónica. No, no, permíteme. En la de Planeta Terror, donde la muchacha ya va con un… ¿Bebé? Con el… no lo quería decir. Con el bebé, ya como que ya salvó al mundo, ya están purificados, van hacia una nueva proyección de vida. Y aquí, en El Crepúsculo al Amanecer, acuérdate que la actriz que tú comentabas, que la hace de hija del pastor, le dice a George Clooney, oye, ¿necesitas compañía? Y George Clooney… Y él se niega. Le dice, no, yo soy un desgraciado. Tú eres una persona sana. No mereces. No mereces estar conmigo, vete a casa, ¿no? Sí, son dos finales totalmente contrapuestos. El final de Planeta Terror indica una esperanza de vida. El final de El Crepúsculo al Amanecer no. Es fatídico, es oscuro. Pero, porque finalmente esta chica que pierde todo en ese viaje, pues lo único que se queda son unos cuantos billetes y su camper, ¿no? Y tener que regresarse así a su país, sin nada, creo que es un final dramático, desalentador. Pero bueno, así son las películas de Robert Rodríguez. Pero como personaje limpio, o sea, al final las heroínas, ¿no? Al final la última toma en estas dos películas es para las mujeres. Presencia esencial siempre en las películas de Robert Rodríguez. Al menos en esta gama de películas, porque pues está Mini Espías también, ¿no? Así es. Pues no sé si quieras que abordemos de una vez Machete, no creo que nos dé tiempo. Sin embargo, bueno, para adelantarles un poquito el próximo programa, Danny Trejo tiene una historia escabrosa, tanto como las películas mismas de Robert Rodríguez. Y ni él conocía dentro de sus ascendientes, que era primo segundo de Robert Rodríguez. Se conocieron en Desperado, la primera aparición dentro de las películas de Robert Rodríguez, de este personaje Machete tan interesante y tan lleno de curiosidades, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, en Desperado, Robert Rodríguez le da una escena muy interesante a Machete. ¿Por qué? Porque la toma que hace del personaje de Danny Trejo es justamente enfrente de la iglesia y lo proyecta magistralmente a él todo completo, con su chamarrota y atrás la iglesia. Hay que recordar que Danny Trejo no es la primera vez que actuaba, ya traía su historia al Melen en actuación, pero sí su historia personal, como tú dices, es bastante escraborosa. Fanny, se termina el programa el día de hoy. Ay, sí, se termina. Qué rápido se me fue este programa. Yo creo que sí vamos a preparar una tercera parte de Robert Rodríguez, porque aún así nos faltaron varias, varias buenas películas de comentar. Si ya nos conocen, si les gustó este programa, coméntenlo, síganos en las redes sociales, mi Instagram, Estefania Franco, arroba wowfanny, y también está el Instagram de Explorando Ando, programa, arroba, programa Explorando Ando, y pues una servidora se despide. Estas son las recomendaciones para esta semana. Muchísimas gracias. Gracias, nos saludamos el próximo lunes. Estefanía Trinidad, la bella, Jorge, la bestia. Hasta la próxima. ¡Gracias!